Y estamos aquí porque hoy se ha procedido a cambiar la última señal de 100 a 90 km por hora conforme al decreto que se publicó el 28 de diciembre y que dio un mes para realizar todos estos cambios. Es bastante evidente, el 75% aproximadamente de los accidentes mortales y con víctimas que se producen en las carreteras españolas se producen en este tipo de vías y por lo tanto había que bajar la velocidad porque la velocidad media en las carreteras influye de una manera decisiva en el porcentaje de accidentes y por lo tanto de víctimas que se producen en ellas. El tema de la construcción de carreteras y tal es de fomento. De todas maneras está claro que es una obra difícil, que la climatología no acompaña muchas veces. Estamos en una provincia donde los inviernos son muy duros y se está trabajando intensamente para resolver todos los problemas. Esperemos que vayan cumpliendo con los frazos establecidos y pronto la tengamos abierta.